Ingeniero siempre adelante Un verdadero soldado, combate en la guerra y construye en tiempos de paz. Este concepto, que grafica y resume la misión fundamental del arma de ingeniería, no solo es un atributo del perfil del soldado de ingeniería, sino que lo hace extensivo a todo el ejército en los tiempos modernos. Lo que especifica y caracteriza a esta arma es que combate y construye para que nuestra sociedad tenga una mejor vida. El puente y la troncha, son senderos que hacen la unión. Zapadora, adivinadora ya, siempre listos están. El tonero aquí, trashorita ya, trabajando sin cesar. Ingeniería Militar, Técnica, Ingenio y Rapidez, 137 años construyendo el Perú. Ingeniería Militar, Técnica, Ingeniería Militar.